Hice mierda Una sola ráfaga ¿Qué más da la solución? Date todo Eres fuerte porque eres eléctrica Eres una perra porque eres eléctrica 3, 4 ¿Qué más da vivir por compasión? No darle todo Eres fuerte porque eres eléctrica Eres una perra porque eres eléctrica 3, 4 3, 4 ¿Qué más da la solución? Eres fuerte porque eres eléctrica Eres una perra porque eres eléctrica ¡Dios! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal!